El CEAT conocido como Comando Especial Antiterrorista. El CEAT nace de lo que antes se llamaban Batallones de Infantería Antiterroristas. En el caso del CEAT, del Batallón de Infantería Antiterroristas Libertadores, que era de la Policía de Hacienda. De ese batallón fueron entrenados 75 policías de Hacienda y puestos a disposición del Capitán Chávez García. El grupo fue entrenado en desalojo de edificios, rescate de rehenes, sigilo en estructuras, etc. El CEAT pasa a ser parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador desde 1992 tras la disolución de la Policía de Hacienda. Es parte del Comando de Fuerzas Especiales. Junto con el Batallón de Paracaidistas y el Grupo de Operaciones Especiales que están radicados en la Fuerza Aérea.